La Asociación Oncológica Extremeña, la subdelegación de Arroyo de San Serván, organiza unas jornadas para dejar de fumar. Son varias sesiones que se van a celebrar en Arroyo de San Serván, como les decimos. Para ello, en esta ocasión nos acompaña Teresa Fernández Sánchez, que es psicóloga y terapeuta en conducta. Muy buenas, Teresa, gracias por estar aquí. Teresa, ¿por qué fumamos? Bueno, se fuma fundamentalmente por dos factores. Uno es la dependencia fisiológica, que es lo que todos sabemos, o al fumar un cigarro, ingerimos la nicotina, y cuando esta nicotina, la sangre, al poco de fumar, va disminuyendo, pues genera una sensación de malestar, que es lo que hace que un fumador se vuelva a llevar otro cigarro a la boca. Y luego es que el hecho de repetir la conducta de fumar tantísimas veces, es decir, cuántas veces se habrá fumado una persona un cigarro a lo largo del día y a lo largo del tiempo, pues hace que se genere un hábito de comportamiento. Y esto se produce por tres elementos. Por la práctica, como he dicho, por el hecho de repetir, que hace que la conducta se haya automatizado. Muchos fumadores ya fuman un cigarro sin darse cuenta, si quieren, que a lo mejor la han encendido. Por la asociación, hemos asociado muchísimas situaciones de nuestro día a día al fumar. Por ejemplo, cuando tomamos un café, cuando tomamos una cerveza, cuando vemos la tele. Y el hecho de estar en estas situaciones, de tener un café, pues hace que las personas fumen. Y el reforzamiento, es decir, proporciona placer a la persona que fuma. Y esto es lo que hace que las personas fumen y la mantengan en el tiempo. Bueno, Teresa, yo creo que es un reto casi imposible. Teresa, ¿usted cree que se va a dejar de fumar en las sesiones que usted va a impartir aquí próximamente en Arroyo? Bueno, hay que partir de la idea que hay muchísimos fumadores que han dejado de fumar. El programa es alrededor de ocho o diez sesiones. A partir de la sexta sesión ya se ha abandonado totalmente de fumar y se basa en una reducción gradual del consumo de nicotina. Es decir, vamos a ir cambiando las marcas de tabaco, aquellas que cada vez vayan teniendo menos cantidad de nicotina, y bien también reduciendo el número de cigarrillos. Reduciendo la parte que dejamos sin fumar, es decir, aquellas personas que se fumen un cigarro entero, pues tendrán que dejar un tercio sin fumar, luego tendrán que dejar la mitad y así sucesivamente. También se hará una lista de situaciones que a mí me incitan a fumar, a las personas me incitan a fumar, y las haremos como unas pequeñas escaleras, ¿no? Se irán ordenando desde la que es más fácil para la persona dejar de fumar hasta la más difícil, y poco a poco se irán abandonando estas situaciones. Es decir, que la persona desde la primera sesión no va a dejar de fumar, es decir, el abandono total se va a producir a los 30, 40 días aproximadamente. Pero es verdad que cuando una persona deja de fumar, no sé si será mejor el remedio que la enfermedad o peor, porque hay algunos que fuman y comentan, bueno, ahora no puedo dormir, ahora no puedo tener una vida relajada, el tabaco me hacía estar más tranquilo, más tranquila, en fin, ¿cómo se consigue salir de todo eso? Bueno, en primer lugar, pues el hecho de que sea una reducción gradual, hay personas, pues que el síndrome de abstinencia o bien no se va a producir, o en las personas que tengan síntomas la intensidad va a ser mucho menor. Y luego, pues aparte, pues se pueden enseñar técnicas, pues para combatir el nerviosismo, como técnicas de relajación, o incluso en aquellas personas que tengan dificultades para reducir ese nivel de nicotina, se puede combinar con tratamientos farmacológicos. Pero sí es importante que utilice las técnicas psicológicas que vamos a utilizar para romper, digamos, esa asociación entre fumar en alguna situación y no hacerlo, pues porque, como ya hemos dicho, es un hábito de comportamiento, es una conducta que se ha aprendido. En la consulta de psicología que usted lleva, me parece que en Mérida, ¿uno de los principales problemas es el dejar de fumar? Hombre, hoy en día hay mucha más conciencia, ¿no?, porque el tabaco es una sustancia que tiene muchas sustancias tóxicas, que genera problemas para la salud, y hoy en día, pues la gente tiene más conciencia, pues que hay que dejar de fumar. ¿Cuándo empiezan estas charlas? Hoy vamos a hacer la presentación del taller, una sesión informativa, y posiblemente la semana que viene, no, a la siguiente semana posiblemente ya empecemos. ¿Durante el mes de marzo y cuántos días, cuántas sesiones al día? Entre ocho, es una sesión semanal, y será en torno a ocho o diez sesiones. ¿Ocho o diez sesiones que nos podemos ir más o menos aproximadamente hasta cuándo? Pues si son ocho sesiones serían dos meses, y si son diez, pues dos meses y medio. Bueno, las plazas son limitadas y solamente es para Arroyo de San Serván. Y los grupos, máximo diez personas, para poder individualizar y adaptarse un poco a función de cada persona. Esto lo organiza la Asociación Oncológica Extremeña, la subdelegación de Arroyo de San Serván. Pero ya que ustedes están en Mérida, a lo mejor, y no pueden asistir a estas sesiones, a mí me gustaría, Teresa, que les sacáramos de duda a esos telespectadores que también nos ven a través de la pequeña pantalla. ¿Dónde pueden acudir? ¿Dónde pueden contactar con usted? ¿En su consulta de psicología, en su gabinete, por decirlo ya? Yo paso consulta en el Centro de Fisioterapia Integral, en la avenida de la Constitución número 40, en Mérida. Bueno, pues ya saben ustedes, ¿se puede dejar de fumar? ¿Se puede dejar de fumar? ¿Lo van a lograr las personas que asistan a estas sesiones? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues si lo dice Teresa Fernández, que es una persona que sabe mucho de esto, posiblemente dentro de dos meses las personas salgan más que satisfechas, porque se van a ahorrar dinero y también van a ganar en salud. Eso también es una consecuencia muy negativa que hace que la gente también se implique en los programas de este tipo, ¿no? Porque todos sabemos lo caro que están las cajetitas de tabaco. Pero más importante es la salud que el dinero. Por supuesto, eso sí. Bueno, Teresa, pues muchísimas gracias por atendernos. Y la estancia en Arroyo, que sea lo más agradable posible. Gracias. Gracias.